No, pero yo no sé nada, ¿qué querés? ¿Cómo que qué querés? Ven, ya, me platicaron un poco aquí. Pancho. ¿Qué vas a hacer, pues? Ayúdame, ¿qué te traen, pues? Ay, Pancho, te acordás. Ay, yo qué culpa. ¿Qué pasa? Cuéntate mejor, ven, te traen. ¿Cómo que viniste otro día? ¿Y esto es qué? ¿Qué están haciendo? No, no le hagas caso, me desee a ver quién será, yo no la conozco. ¿Qué? Pues sí, Pancho. ¿Pero qué te quiere decir? Como que te está diciendo algo, dígame. Pues sí, vos, Pancho. ¿Qué es lo que te traes con esa muchacha? Pancho, ¿se lo decís vos o se lo digo yo? Yo no sé nada de lo que vas a decir tú. Panchito, dígame. No me vas a decir lo que estoy pensando ya. ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? Es como sos, Pancho. ¿Sabes qué sé? Vamos. No seas mentiroso porque ella sabe tu nombre. Yo ahorita estoy embarazada. Ya ves, Pancho. ¿Qué has hecho conmigo? ¿Qué has hecho conmigo, Pancho? No es mío. ¿Cómo que no es tuyo? ¿Entonces para qué se buscó? ¿Cómo que no es, Pancho? ¿Cómo que no es, Pancho? ¿Cómo que no es, Pancho? ¿Y para qué te buscó entonces? Sabes, me entiendo. Estaba piso. ¿Qué eres? Todo mi cariño contigo y para que tú me sales así. Ella, ella, saberás. Pancho. ¿Qué quieres pedir dinero? ¿Qué quieres? Yo no quiero tu dinero. Mira, Pancho, ¿sabes qué? Te odio, Pancho. ¿Por qué así hiciste con esa muchacha? Pancho. Imagínate que está esperando un hijo tuyo, Pancho. ¿Por qué así hiciste? No le hagas caso, hombre. Sabiendo que nosotros tenemos una bebé bien bonita. Y para que tú soltame. No creo, Pancho. ¿Y acá me hiciste, güey? ¿A qué me hiciste? ¿Oye, no tienes que irte ahora? ¿Sabes qué? No tienes que irte. Llegas en la casa, no te quiero ver. Escuchaste. Y te llevas tu ropa y andate con ella. Yo salgo adelante. ¿Qué? No, la queda mentirosa. Se está mintiendo. ¿Cómo que te estoy mintiendo a vos, Pancho? Mira cómo te está diciendo. Te acordaste que el día que me dijiste. Es que, ay, que dame la prueba de amor. Yo te di la prueba de amor. Yo de verdad te quería a vos, Pancho. Ya ves. Ella está diciendo la verdad. No seas mentiroso, Pancho. Vamos, vamos, vamos. No, no me toques, vamos. Tráelo acá. Vamos. Tienes derecho a tu nena. Vamos, dale a la nena. Mira qué haces con ella. Mira qué me hiciste. ¿Qué me hiciste? Mira, vos te des la culpa. Me hiciste que te diera la prueba de amor. Yo te la di. Y ahorita me decís que... ¿Por qué me tenías que decir en mi que te la pones? Para que ella lo supiera también. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mira. Hoy me voy a mandar al ladrón. ¿Sabes? Pero conmigo te haces responsable vos, Pancho. ¿Sabes? Yo no voy a hacer responsable. Yo te dije que yo no quiero nada. Porque si no, le voy a decir a la Marta. Anda, a decirle. Pues le voy a decir a la Marta. Ya vas a ver vos, Pancho. Anda, te mejor. Mira, hoy me hiciste que rompiese todo, ¿ya? Ay, mira. Si te pega la Marta y miras vos. Ay, Dios, mira, Pancho. ¿Qué te pasó, María? ¿Qué te pasó, María? No, mira, pues, Marta. ¿Te acuerdas que me hiciste que fuera a buscar al Pancho? Sí, yo quiero que él se venga aquí con usted, María. No, mira, fue Marta que él me dijo que no es de él el bebé. Ay, María, pero si vos, ya, 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 la Juanita los voy a encontrar, María. ¿Qué te dije yo, María? ¿Qué te dije yo? El Pancho me dijo que, ay, ese hijo no es mío. Me dijo el Pancho. Y otra cosa, vos, Marta, fíjate que sí tiene esposa y tiene un hermano. Yo te lo dije, María, te lo dije, que él ya tenía familia. Yo creí que vos me dejiste solo por separarnos dos, Marta. No, María, ¿ahora qué voy a hacer con tu hijo, María? La verdad, María, ahora sí te está pidiendo trabajar en el campo. Nada, estar en el teléfono ahí adentro, sin hacer nada. Ahora vas a ir a trabajar en el campo, sembrar mil, vas a sembrar abonos, todo. Incate ahí, María, porque es un castigo. Ay, Dios, Marta, ¿por qué no voy a ir a su Marta? Levantaste el respeto a mi mamá, a nuestra junta mamá, y a nosotros que somos tus hermanas. ¿Qué te dijimos? Viste, María, le hubieras hecho caso a la Marta que él te tenía presentando 30 años. Pero yo creí, no, es solo por separarnos de la Marta y el Pancho. No, María, vos hiciste mal. Ahora sí, encate ahí, María. ¿Qué es Marta? Encate, María, encate. Ay, pues Marta. Vaya, pues María. Ay, Marta. Vaya, pues. Marta, ya, Marta. Es que esto voy a dar. Ay, sí. ¿Por qué no me hiciste acá, María? Ahora qué vamos a hacer con tu hijo, María, sin papá. Y aquí ya sabes que la gente son muy chismosa, María. Son muy chismosa. Ahora te vas a ir a vivir en paz, María. Ay, sí, María. Ay, sí. Levantate y andá a buscar trabajo, ya. Apurate. Andá a buscar trabajo. Apurate. Ay, sí. Y a mí te voy a Juanita. Te dije, Juanita. Mirá el ejemplo de tu hermana. No quiero que andes parándote con el Pedro. Porque los hombres ahorita solo juegan. Yo le hablo a ese Pedro, papi. Todo día que me escuchan. No quiero que andes hablando. Y el Pancho, yo si voy a ir, los voy a encontrar. Yo vi que con él ya tenía familia. Y entonces, esa María se cayó en sus trampas. Ay, no, usted. Qué buena, Marta. Ya no te enojes ya. Te vas a darme mucha cana luego. Ya no te enojes, Marta. Ya no. Siéntate. Es su culpa, la María. ¿Qué hace? Ay, no. Yo siento que me da un dolor de cabeza. Ya no, ya no. Lo siento porque la edad me está ya, me está afectando. Y con el problema de usted. Y si mejor te buscas un tuyo, pues. ¿No? Tu marido, ¿no? ¿Qué es? Es que tengo una. ¡Ay, cállate! No me estás diciendo. ¡Nada! ¡Nada a la chingada! Ay, Dios. ¿Y ahora qué hago? Ya estoy casi cerca de mi casa. ¿Y qué le voy a decir? A ver, ¿qué me va a decir? Realmente hoy sí la jodí todo porque. ¿Qué casualidad me fue a hallar, hombre? Amadía que tenía que llegar con la chonita. ¡Ay, la madre! A ver si me va a perdonar hoy. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué hago, Firulais? Dame el consejo. Dame el consejo. ¿Qué hago hoy? ¡Ay, ay, ay! No hay algo que hacer. ¿Y ahora qué excusas le voy a meter? Oye, no me va a creer ya. Pero, bueno, de todo modo. Ya la jodí. Voy a ver qué me va a decir. Oye, me aguanto esto ya porque. ¿Quién tenía que llegar esa muchacha? Empezando. ¡Mío, ahora qué me va a decir! Yo no lo voy a perdonar que lo que hizo. Piensa él que lo voy a perdonar. Eso no. Quiero, vos te das una sorpresa. Tiene que largar de mi casa. Él no tenía nada cuando se vino conmigo. Sin saber qué hizo con aquella mujer. Era todo pobre. Entonces yo le di todo y todavía viene aquí. Para que me resulte que tiene otra mujer embarazada. ¿No? Eso no me gusta. Vamos a salir adelante. Él piensa que no podemos salir adelante. Aquí lo vamos a esperar, hija, con una sorpresa. El que tiene que venir, tiene que venir. Me imagino, él me va a perdonar. Claro que no, mija. Porque él no tenía nada. Es un pobretón ahí. En mi casa lo traje. Ahora resulte que así hace. Amor, abrime. ¡Abrime! ¡Amor, abrime! ¡Ah, eres tú! Lo sabía que ibas a venir. Amor, disculpa. Lo que pasó ya no es nada que ver. Y como que no, y porque la muchacha llegó a embarazar. No lo creas, hombre, eso es pura mentira. Él ya se le nota ya. Bien vi su falsita y te conoce re bien. No, vos no creas lo que ella estaba diciendo. No, es que no. Perdóname. Tú has firmado mi casa. No agradeces que yo tengo mi casa. Por eso yo me enamoré de ti. Para que vivieras junto en mi casa. O sea que me estás tirando en cara todas las cosas. No, no es eso, no es eso. No, tú no lo sabiste valorar. ¿Y por qué no me habías dicho que tenés una mujer embarazada? Pero diga. Eso no es pura mentira porque solo te vio y empezó a mencionar tu nombre. ¿Por qué no? No, espérame aquí, es que te tengo una sorpresa. Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sorpresa será? Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ay, no. Dios mío, ahora sí ya la hago. ¡Ah, cucur! No agradece que está viviendo conmigo. Me sale con esto. Vamos a salir adelante, hijo. Abrime, pues. Te lo amé. ¿Sabes qué? Yo no te quiero ver aquí. Ahí está tu maleta y tu ropa. No me hagas eso. ¿Qué está bien? Llévatelo. No me hagas eso. Échalo en tu ropa. Lárgate. ¿Qué está bien? Ay, mira tú, te vas a ir con ella, andate. ¿Pero dónde voy a vivir hoy? No sé, andate con ella, andá a ver a tu hijo. No, por favor. Andá a ver a tu hijo. Pues andame. ¿Por qué no me habías dicho que tenías un... Pero si la mujer puede mentir así, dice. Ay, ¿cómo una mentira no te cansas de decir mentira? De amor, perdóname. El mentiroso eres tú, hombre. ¿Dónde voy a vivir hoy? ¿Dónde voy a vivir hoy? ¿Dónde me caen? Eso no es mi problema. Eso no es mi problema. ¿Y yo ni casa tengo? Eso no es mi problema. Perdóname. Eso sí que andá. No, yo puedo salir adelante. No, es que yo no quiero dejar con la minena. Por favor, perdóname. A ver, ¿eso no le da la pena? No. No, hombre, por favor, no. Cuidate. ¿De amor, a dónde voy a ir? ¿Qué te importa? Largo. ¿Sabes qué? Ya no te quería, vieja. Horrible. ¡Largate! Miren qué haces. ¡Date, andate! Dale la mujer, te quiero más que yo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir ahora? ¿Qué me echó toda mi ropa? ¿Y ahora qué hago? ¿Y esto ya no cae de la maleta? ¡Ay, Dios mío! Y es bastante ropa. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿ detrás de mi ropa? ¡Ay, Dios mío! ¡ cubic, naturalidad! Me echó todo mi ropa.